cuando para si le das besitos muy bien, espera un poquito voy a limpiar un poquito un poco perjudicado uy, casi le cuesta, ¿verdad? todo, ¿eh? sí, le cuesta un poquito que te lo con mucho cariño no sabe andar, no sabe tomar el biberón lo estamos enseñando ahora cuando yo llevo un rato luego ya como que lo saca para afuera y no cuesta un poquito más venga, sí cojalo tú esa lingüita no te retortas tanto mira, mira mira, mira bueno, oye, pues muy bien pues esto no me ha dado ha sido muy cariño, muy generosa y por eso tú has tomado el biberón yo creo que nació Edu, como inmadura ¿no? como prematura no sabe tomar el biberón si hace pipi no se entera no sabe andar pero no importa así 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 que se te vea bien ahora continuamos un poquito de descanso se lo tomo bastante bien sí ella ya le cuesta quedarse de pie quieta esta mano tiene aquí algo que tenemos que que valorar cuando cuando ella se encuentra un poco mejor ya empezaremos a mirar esto es importante porque es muy raro la articulación no tiene fuerza y no se queda de pie con esta no tiene suficiente fuerza es lo que comentaba Laura debe haber nacido prematura aparte de enferma y claro ya pues no ve apenas ve apenas oye no me dirige la oreja cuando esto entonces pues ¿y quién? ¿quién te va a cuidar a ti? ¿qué suerte has tenido? ¿qué suerte has tenido? ¿qué suerte has tenido? mira, mira, mira mira esto, mira 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 qué cara de orgullosa voy a seguir Y ya está.